A ver, dar un informe sobre la gestión de esta gerencia, de este grupo de trabajo con respecto al PAMI. Lo que yo quiero es hacer un pequeño resumen. Ustedes sabían que el PAMI antes tenía un sistema de cápita. ¿Qué significa? Que el PAMI ponía 600.000 pesos mensuales para todos los afiliados del departamento de Güemes. Ahora bien, cuando eran atendidos por esa cápita en una entidad externa al hospital, en la parte privada, los pacientes, la atención no era correcta, y nos mandaban todos los pacientes complicados a este hospital, de la cual yo tenía que facturar y el cobro era a 160 días y aún más, porque yo tenía que ir por la superintendencia de la Nación y esto era bastante engorroso. Entonces el hospital, como entidad pública, perdía dinero. Ahora, muchos periodistas me lapidaron diciendo que yo era un insensible. Al contrario, yo creé, puse las cosas en regla. La ley se debe cumplir. Si un prestador asume la responsabilidad de cobrar una cápita, tiene que tener desde ambulancia, desde internación, de médico de guardia a las 24 horas, de terapia intensiva y de un servicio de guardia en atención a la gente. Entonces, si uno hace una prestación como hace el hospital, que tiene todas las atenciones, tiene laboratorio a las 24 horas y profesionales a las 24 horas, nosotros nos ofrecimos ahora como prestador del PAMI. Gestionamos a nivel provincial y nacional para que el hospital Joaquín Castellano sea un prestador más del sistema PAMI. Inédito acá, nunca se hizo. No sé por qué las anteriores no lo hacían, no me importa. Pero acá nosotros pensamos en la gente. Y la gente de la tercera edad es gente que a mí me interesa muchísimo porque padres como de ustedes que son del PAMI, yo también lo sufrí y soy médico. Y solucioné los problemas de mis padres porque soy médico y tengo un poder de poder pagar y de ver favores, como todos. Entonces, señores, acá lo que necesito de la prensa, que lo divulguen esto. El hospital es un prestador del PAMI. Se puede venir a operar toda la gente que quiera acá. Lo que yo necesito es que esa gente que quiera operarse, que quiera confiar en nosotros, que quiera confiar en esta gerencia, que quiera confiar en estos cambios, se acerque a la Secretaría de la Dirección, al señor Walter Salina, que él lo va a dirigir, para que esta gente nos dé el consentimiento que quiere pertenecer a nosotros, a nuestro hospital. Así que con ese consentimiento, ellos van a poder gestionar, van a poder hacer y van a poder pertenecer a nuestra academia, a nuestros médicos, a nuestra atención, que cada vez vamos mejorando más. Y tenemos, como ustedes saben, terapia intensiva, con médicos las 24 horas, médicos cirujanos de guardia 2, dos clínicos, bueno, ustedes conocen cómo es todo esto. Así que todo aquello que deseen, deseen ser atendido, vuelvo a repetir, en este hospital, que se apersonen de 8 de la mañana a 3 de la tarde, acá, con su documento, su identificación del PAMI, para que nos den el consentimiento, que ellos quieren pertenecer, quieren ser atendidos, quieren ser operados en este hospital. ¡Gracias!